El mundo está viviendo los efectos del cambio climático. Lo hemos visto a largo del país y del planeta. El cambio climático está teniendo impactos devastadores, pero ¿qué puede una persona hacer por el cambio climático? El 31 de marzo del 2007, los habitantes de una ciudad en asociación con World Wildlife Fund decidieron hacer oír su voz. En la hora del planeta 2007, unió a familias, compañías, escuelas, músicos, grupos religiosos y estrellas de Hollywood, entró a la cultura y activó a la sociedad. El activismo social llevó al activismo corporativo. 2.100 corporaciones se unieron al movimiento. 2.2 millones de personas apagaron sus luces. Hubo una reducción de energía del 10.2% en la ciudad, lo que equivale a sacar 48.000 autos de circulación. Lo que empezó en una ciudad como un evento simbólico tomó fuerza e inició un movimiento. En el 2008, la hora del planeta será a nivel mundial. Melbourne, Brisbane, Manila, Tel Aviv, Copenhague, Toronto, Chicago, Atlanta, Phoenix y San Francisco. El 29 de marzo a las 8 de la noche, únete al movimiento contra el cambio climático, apagando tus luces por una hora. Apaga las luces por la hora del planeta. Apaga las luces por Earth Hour. Apaga las luces por la noche, únete al movimiento contra el 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 movimiento contra